Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les vengo a recomendar tres programas de variedades coreanas que se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix, así es. Hace algunos años, Netflix lanzó una prueba piloto acerca de si este tipo de contenido tenía buena aceptación por parte de su audiencia y uno de estos programas coreanos de variedades que sacó fue Busted. Hace mucho tiempo yo lo reseñé, pero si ustedes no han visto ese video pues se los voy a estar dejando en la parte de arriba, en la tarjetita de la i para que vayan a verlo, pero el día de hoy les traigo los más recientes, los más nuevecitos. Así que sin más preámbulas, comencemos con este video. El primer programa que les quiero recomendar se trata de The Hungry and the Hairy. Este programa cuenta con una temporada de 10 capítulos y las celebridades que se encuentran a cargo de él son el famosísimo cantante Rain, que representa a The Hungry, y el talentosísimo comediante Honchul, que representa a The Hairy. El concepto de este programa es lo que lo hace genial porque nos habla de cómo dos amigos emprenden un viaje en carretera, en motocicleta para conocer unos pueblitos que son bastante icónicos en Corea del Sur, no necesariamente los más populares, y en el proceso van realizando varias actividades al aire libre, van conociendo de su gastronomía y van reforzando su amistad. Lo que más me gustó de este programa es conocer las personalidades de ellos y cómo está forjada su amistad. Se puede ver que Rain es un hombre bastante tranquilo, estructurado, le gusta el deporte, y que es sumamente talentoso en la cocina. Yo no me imaginaba eso de él. Mientras que el comediante que es Honchul es una persona bastante extrovertida, ruidosa, no le gusta seguir instrucciones o cosas bien estructuradas como a Rain, entonces los dos se dan ese balance, como que Rain recibe energía de Honchul, y Honchul recibe su dosis de cálmate, ten un poco de paz por parte de Rain. Algo que me pareció sumamente chistoso de Honchul es que creo que es la persona más fanática de Netflix que he visto en toda la vida. No voy a dar más detalles, pero les puedo decir que él es un super fan de Netflix y quedó 100% comprobado en el programa. El segundo programa que les quiero recomendar se trata de New World. Este cuenta con una temporada de ocho capítulos y está lleno de celebridades top. En primer lugar tenemos a Kai de Exo. En segundo a He Chul de Super Junior. En tercero al talentosísimo cantante y actor Seung Gi. En cuarto lugar tenemos al exitoso rapero Ji Won. En quinto a la famosa actriz Boa. Y en sexto a la talentosa comediante Naria. Entonces como pueden ver el cast es sumamente diverso y eso es lo que hace interesante este programa. New World o Nuevo Mundo en español se trata de una isla utópica donde a estas seis celebridades les dan la oportunidad de vivir en la casa de sus sueños. Cuando ellos estaban en el primer episodio se ve que los entrevistan y les preguntan ¿Cómo es tu casa de ensueño? Tanto por dentro como por fuera. Entonces dijo Netflix, pues vamos a gastar billete, vamos a alquilar una isla y vamos a construirles a estas seis celebridades su casa de ensueños. Pero ojo, no todo es perita en dulce porque para poder vivir en esta isla ellos tienen que trabajar y hacer dinero. Entonces aquí hay un nuevo sistema monetario, hay una nueva moneda y para poder hacer dinero y ahorrarlo en el banco tiene que cumplir una serie de desafíos o actividades. Y aquí es donde se ve de que a pesar de que todos tengan las mismas oportunidades no a todas las personas les va a ir bien en la vida. Algunas celebridades estaban llenas de mucho dinero y otras no tenían nada en el banco. O sea, no tenían ni para pedir su comida del día. Entonces eso es lo que vuelve interesante el programa. Ver cómo ellos pues se pasaban retando, cómo era la estrategia del juego. No sé, es súper divertido de verlo. Y el tercer programa de variedades que les quiero recomendar se trata de Together. Este cuenta con una temporada de ocho capítulos. Y sí, es Together con doble B en medio haciendo referencia al 2, que es el número 2 porque dos celebridades son las que están a cargo de este programa. En primer lugar tenemos a Seungi, que voy a hacer un paréntesis. Creo que Seungi es el rey de los programas de variedades de Netflix. Vengo de verlo de invitado en el programa de Boss Lads, luego como cast original de Nuevo Mundo y ahora le dan otro programa que es el de Together. O sea, ya lo adoptaron como hijo para los programas de variedades. Así como nadie puede negar que Seungi es el hijo favorito de los dramas de Netflix. Eso es indudable. Bueno, ahora cerremos el paréntesis. La segunda celebridad que aparece en este programa se trata de Jasper Liu, que su nombre original es Ji Hao. Él es un famoso actor y modelo taiwanés. Y la razón por la cual me gustó tanto este programa es porque consiste en que ellos van a estar viajando por seis ciudades en todo Asia para conocer a sus fans. Los fans le escribieron al programa de producción así de Yo soy fan de Jasper, yo soy fan de Seungi, por favor me gustaría que hicieran este recorrido por mi país y ciudad. Y al final de realizar este recorrido, ellos llegan a la casa de sus fanáticos. Imagínense qué bonito esto. Ni siquiera es que ellas se tienen que arreglar y mover a un hotel para verlos y que solo tengan 30 segundos. O sea, lo típico que vemos en un fan meeting, sino que ellos llegan a interactuar con la fanática durante un montón de tiempo. Entonces, eso fue algo que me encantó del programa. También vemos cómo se rompen las barreras culturales y del lenguaje. Porque Seungi es coreano, por ende habla coreano, y Jasper habla mandarín por ser de Taiwán. Entonces, utilizaron el idioma del inglés para forjar su amistad. Y cuando estaban con fanáticas, también en muchas ocasiones hablaron solamente en inglés con ellas. Porque no saben hablar ellas coreano o no saben hablar mandarín. Entonces, es un programa 10 de 10. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle manita arriba. Y como siempre, en la parte de abajo y en la cajita de la descripción, van a estar encontrando mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye.